El pasado martes 28 de marzo se llevó a cabo la primera noche flamenca en la comuna de Mulchen, una actividad organizada desde el municipio y que se suma a las iniciativas para potenciar la cultura que se han realizado bajo la actual administración. Al son de las palmas y los acordes comenzó el espectáculo a cargo del guitarrista y compositor Heraldo Ortega, quien junto a artistas nacionales en canto, baile y percusión deslumbraron a los presentes con ritmos del viejo continente que inundaron de magia gitana la Casa de la Cultura. El alcalde Jorge Rivas, quien estuvo presente en la actividad, sostuvo su alegría de poder abrir espacios culturales para que la comunidad pueda conocer otro tipo de arte, ya que esta es la primera vez que se presenta el flamenco en Mulchen y recalcó que espera poder tener a otras agrupaciones para enriquecer aún más con este estilo de música y danza. Primero que nada agradecer a este grupo que por supuesto nos permitió disfrutar de esta música flamenca, del baile también, agradecerle al público presente, a todo nuestro equipo que trabaja día a día con la finalidad de que tengamos una comuna que sea más entretenida, que sea una comuna que sea agradable, donde nos sintamos cada vez más orgullosos de vivir en esta tierra. Por eso yo quiero agradecer porque hemos fortalecido el tema cultural, hemos trabajado en lo turístico y en distintos otros rubros, pero hoy hemos innovado también con esta noche flamenca. Ojalá que vengan también otras noches, van a venir otras novedades, por qué no tener una noche, cierto, alusiva a otro país, de manera tal que nuestro público pueda disfrutar. Esperamos también tener un invierno entretenido, tal como hemos tenido un verano entretenido permanentemente durante los años que me ha tocado dirigir la comuna, esperamos también hacerlo en periodo de otoño-invierno. Yo quiero extender mi agradecimiento a nuestro público que hoy día nos acompañó y en especial, como digo, al equipo también que lo hace posible. Y por supuesto, reiterar los agradecimientos a los bailarines y a todos aquellos que interpretaron esta música que nos llenó de alegría. Es importante destacar que Ortega comenzó sus estudios de guitarra flamenca en Chile, específicamente en las ciudades de Chillán, Concepción y Santiago. Luego, y gracias a una beca, pudo formarse en Madrid y Sevilla, desde donde forjó el artista que es actualmente. Además, él y su compañía han sido invitados a participar en escenarios nacionales, pero también extranjeros como Perú y España. Bueno, esta noche es un espectáculo que le llamamos Caudales, que es una serie de alrededor de nueve piezas, nueve temas en estilo flamenco, que fueron todas compuestas por mí, música mía. Y bueno, tratamos de introducirnos o que la gente disfrutara un poco del flamenco más tradicional. Quizás no el que se escucha por la radio, pero el flamenco más puro que viene de Andalucía. La verdad que para mí fue una noche espectacular porque, pese a que teníamos una competencia fuerte, que era el partido de Chile, la gente eligió por la cultura. Y eso, la verdad, agradezco mucho la gestión del alcalde, la señora Milena Gallegos, que es la encargada, por apostar por este día y insistió en que trajemos este espectáculo este día. Y creo que dio un muy buen resultado. Recibimos el calor de los aplausos, así que nos vamos súper contentos. Con respecto al espectáculo, los vecinos que asistieron para empaparse de la cultura gitana se mostraron muy conformes con la presentación y sostuvieron que esperan poder volver a disfrutar de este tipo de música. Para finalizar, el alcalde entregó un galvano de reconocimiento al grupo de artistas y les agradeció por estar mostrando su arte por primera vez en la comuna. Además, en la ocasión se reconoció a la señora Margarita Soto, quien facilitó voluntariamente un traje de flamenco sevillano para que fuera utilizado en la animación del evento. Sin duda, esta noche flamenca es un primer paso para dar conocer este arte a la comunidad, ya que a futura se piensa atraer a otros exponentes que trasladen al público a las antiguas calles españolas desde donde surgió esta cultura.